En el Carlos III, aparte de antecedentes muy importantes, yo creo que la pieza fundacional la pone Ernest Lluch con la Ley General de Sanidad, asesorado por Enrique Nájera, que era entonces el director general de Salud Pública. Y luego, un punto clave es la unión de la ciencia con la sanidad, que se materializa en el reconocimiento, en tiempos del ministro Julián García Vargas, del reconocimiento, repito, del Instituto como organismo público de investigación, para unir la que era anterior, la Ley de la Ciencia, con la Ley de Sanidad, que aunque eran consecutivas, la Ley 12 y la Ley 13, pues parece que habían nacido de espaldas una y otra. Un punto crucial fue la fusión con la ciencia, porque precisamente esto es un tema, esto es un tema que se ha debatido desde antiguo, hay que pensar que ya en el año 34, Pitalúa, al que honramos en el Instituto con una de las aulas, pues precisamente ya decía en el primer Congreso Nacional de Sanidad, este año 34, que la ciencia no podía ser un elemento banal, sino que tenía que integrarse en el quehacer sanitario y en el conocimiento de la epidemia y de la enfermedad. O sea que realmente el sentir de la ciencia como algo fundamental para un adecuado conocimiento de la sanidad, de la medicina, de la sanidad y de la salud pública, por tanto, pues ha sido un algo que se ha sentido desde hace mucho tiempo. Gracias por ver el video.